Vamos a estar tomando muestras de glucosa a la entrada a personas que tengan diabetes y se les va a hacer la toma en la entrada y luego después de la activación física. Contaremos también, nos acompañará el grupo del Pentaplom, deportivo militarizado, quienes llevarán a cabo diferentes actividades con los niños. De igual manera se tiran activadores físicos de la UACJ para indicar a los adultos mayores qué tipo de ejercicios deberán hacer según su condición. Vamos a contar también con la presencia de cuatro educadoras en educación de la diabetes que vienen de México. Informo que además de las actividades físicas que se realizarán durante el acto oficial, se contará con estructuras reconocidas en el ámbito de la nutrición y el manejo de enfermedades pródicas degenerativas para la instrucción en el cambio de hábitos que procuran mejores condiciones de salud de los participantes. Los factores de riesgo, alimentación saludable, a leer etiquetas en el súper, la importancia de cambiar el estilo de vida y la prevención y revisión del pie diabético. También enseñaremos a preparar los alimentos sanos en bajos en calorías y a bajos costos que la gente en cuanto escucha hablar de dieta inmediatamente nos vamos a no comer o a que no alcanzamos porque el presupuesto no alcanza. Para reporteros 970 Radio.